¡Fla de Ziki! ¡Oye! ¡Ese es mi dinero! ¿A dónde vas? ¡Ayuda! 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 ¡Ayúdame! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Run! ¡Es mi auto! ¡Ok! ¡Ideal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La atraparé! ¡No! ¡Oh no! ¡No hagas eso nunca más! ¡Entendido! ¡Qué horror! ¡Mi carro se averió! ¡Yujú! ¡Niki, la visita ayuda! ¡Run! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurrió, Niki? ¡Mi auto se averió! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tenido! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Legis! ¡Bien, mira! ¡Guau, asombroso! ¡Vamos, Nicky! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Mialado! ¡Ajuta! ¡Mami, mi ayuda! ¡Ru! ¡Che ocurre, mami? ¡Mialado! ¡No hay problema! ¡Genial! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Genial! ¡Helado, helado! ¿Quién quiere helado? ¡Helado, helado! ¡Yo quiero! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Despierta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estará tu bus colar? ¡No lo sé! ¡Espera un minuto! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Genial! ¡Chicos! ¡Tenemos un nuevo juego con autos! ¡Vlad y Nicky Mundo! ¡Descárguenlo en el App Store y Google Play! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, va 5 forever! ¡Vamos, va 5! ¡Vamos!